La presencia del Deportivo La Colunia, empatando 1-1 con el Hamburgo. Ya jugando con algunos suplentes, los gallegos, uno de ellos. Desde el minuto 0 la presencia del argentino con la 12, Lionel Scaloni. A los 10 minutos de partido el Hamburgo se pone en ventaja. Gran definición de Madavichia. Por encima, el arquero Molina. El equipo alemán se ponía en ventaja. Ya sobre el segundo tiempo, La Colunia iba a empatar. En el minuto 58, tras las indicaciones de Irureta, iba a llegar el holandés Roy Mackay. El grito del delantero, para lo que iba a ser en definitiva, ante el regalo. De Butte, el empate 1-1. ¿Está ahí?